Hola, buenas, bienvenidos a todos al canal de FaiMath. El día de hoy vamos a hablar de la varianza. La varianza es un indicador que te permite medir la variabilidad de un conjunto de datos, y es un estadístico bastante importante. Dentro de ellos hay una propiedad que quiero destacar, de la varianza, que no se suele mencionar mucho. Fíjate que la varianza muestral, ojo que en este caso vamos a hablar de la varianza muestral, se define como un estadístico que se llama S cuadrado, que se puede definir en general, para cuando un conjunto de datos suele ser pequeño o mediano, como 1 partido por n-1, ojo ahí, n-1, por la suma desde i igual a 1 hasta n, de el dato menos el promedio cuadrado. Para la prueba de transición universitaria, esto suele ser un n, se suele utilizar el estimador máximo verosímil. Pero esta función que está acá, tal como lo vimos para el video de la media, podemos definirlo como una función en rn. Fíjate que esto depende de n vectores, y esta función también depende de n de datos, y esto también depende de n de datos. Por lo tanto, el S cuadrado, podemos verlo como una función que en realidad depende de los n datos. En este caso, yo lo voy a llamar a esta función, la voy a llamar var del vector de datos. Y fíjate lo interesante que se cumple con esta propiedad que está acá. Fíjate que si nosotros tomamos la varianza de una constante alfa por el vector de datos, fíjate lo siguiente. Fíjate que esto es igual a 1 partido por n menos 1. La suma, desde igual 1 hasta n, de el dato, el dato, fíjate que lo que hace es multiplicar cada dato, lo multiplica por alfa. O sea, aquí sería alfa x sub i, menos el promedio de este nuevo conjunto de datos, que sabemos que es alfa x barra, por la propiedad que vimos en el video anterior. Y fíjate acá, que este conjuntito que está acá, tú lo puedes darte cuenta que puedes factorizar por el alfa y salir al cuadrado. Es decir, acá te quería alfa cuadrado por el resto de los términos, que no es más que la varianza del conjunto de datos. Es decir, que las constantes en la varianza salen al cuadrado. Es una propiedad importante. Y además, si nosotros tenemos dos conjuntos de datos, por ejemplo, y sumamos los datos, por ejemplo, tomamos el conjunto de datos x, y le sumamos otro conjunto de datos, pero ese otro conjunto de datos lo vamos a tomar como un conjunto constante. Por ejemplo, alfa por un vector de unos. Es decir, a todos los datos le vamos a sumar una constante. Fíjate que este cambio que está acá, sumarle una constante a todos los datos, cumple lo siguiente. Fíjate que esto te queda 1 partido por n menos 1, la suma desde i igual 1 hasta n, de, en este caso, ¿qué te queda? Te queda los datos, que sería el dato más el alfa, menos, fíjate que aquí te quedaría el promedio nuevo. El promedio nuevo, sabes que es el promedio antiguo más la constante por el video anterior. Y fíjate que aquí, si tú haces las cuentas, se te va a simplificar ese alfa, y no te va a quedar más que 1 partido por n menos 1, la suma de i igual 1 hasta n, de el dato menos el promedio al cuadrado. Y eso no es más que la varianza del conjunto de datos originales. Por lo tanto, tenemos dos propiedades interesantes de la varianza, que si tú a todos los datos le sumas una constante, la varianza no cambia. Y si tú a todos los datos los multiplicas por una constante, la varianza cambia al cuadrado. Estas dos propiedades son muy interesantes y muy útiles en el contexto de estadística. Porque esto es para la varianza muestral, pero en general esto se cumple para el segundo momento de una variable aleatoria. O sea, la varianza, perdón, no el segundo momento. Que depende del segundo momento. Entonces, esas dos propiedades son muy interesantes para tener en cuenta la varianza. Por ejemplo, si tú los datos los multiplicas por un número entre 0 y 1, la varianza disminuye, y disminuye cuadráticamente por la constante. Y si tú sumas constante, la varianza no va a cambiar. Perfecto. Espero que les haya servido este par de propiedades interesantes de la varianza. Nos vemos en un próximo video. Adiós.